¿Qué tal mercenarios? Aquí me soy Play en un nuevo video para el canal. Pues bien, hice una encuesta hace una semana aproximadamente en nuestro grupo de Facebook llamado TF2LATAM, en el cual pregunté sobre ¿Qué es un item overpriced? Como todo, algunos tenían un concepto correcto, otros cerca y algunos no, pero es entendible, no todos tenemos todo el conocimiento en cuanto a trade se refiere, pero para eso estoy yo y este canal, para que vayamos aprendiendo poco a poco sobre conceptos, consejos, técnicas y más cosas sobre el mundo de trade. Para empezar ¿Qué es un item overpriced? Pues bien, se entiende como aquel item, no importa cuál, está a un precio más elevado a su valor actual, aunque depende de muchos factores y no solo de la oferta-demanda del mismo producto. Pero ¿Por qué un item es overpriced? Todo esto se puede definir por diversos factores en un item overpriced, los cuales son los siguientes. Número 1. Alguien compró un skin o fabricador a precio mayor en el mercado de la comunidad. Número 2. Tiene una demanda enorme en su momento. Número 3. Es algo nuevo y se vuelve overhyped. Número 4. Tiene un precio desactualizado. Pues bien, ahora vamos a detallar mucho mejor los puntos que di con anterioridad con los siguientes ejemplos. Vamos a iniciar con el primer punto, que es que alguien compra un precio mayor en el community market. Eso por lo general se aplica en skins y en fabricadores. ¿Pero por qué? Porque estos artículos no tienen un precio definido, como los cosméticos, que se hacen sugestions y demás, y que ya tienen un precio definido por compras y ventas de la comunidad. Mientras tanto, los fabricadores y las skins no. Los fabricadores y las skins seguían prácticamente de ventas en este market. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay gente que a veces compra a un precio mayor. No sé la razón. Y lo que pasa es que modifica el precio completamente. Aquí vemos a continuación dos ejemplos. El primero es el fabricador del Short Circuit, que si se dan cuenta me lo está marcando a 19 refinados. Pero si nos vamos aquí al mercado de la comunidad, se compra a 11 centavos de peso mexicano. Les voy a poner la conversión en dólar para que sepan cuánto es aproximadamente. Y se vende a 16 centavos. Pero muchos dirán, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me lo marca más en Backpack? Porque como les digo, a veces seguía de ventas y a veces agarra el pico de la venta. Por ejemplo, aquí tenemos una de 148. Si le vemos en general, tiene varios picos. Hay gente que compra a precios exagerados. A veces tienen algunas skins que dicen, ¿Por qué mi skin de un día a otro vale más? Aquí tenemos otro gran ejemplo. Aquí puede que se vea todo normal, una Backpack tranquila. Pero eso es lo interesante. Muchas gracias a el moderador Rodrigo por ayudarme a investigar esto. Aquí tenemos un caso particular o peculiar, que es este skin Minimalware del Sniper Refill, en el cual me lo está marcando a 40 case. Un precio exagerado. Y si nos vamos al mercado de la comunidad, siempre ustedes, como pequeño tip aquí en el video, muy aparte, siempre fíjense en las ventas en todos lados, en Marketplace, en el mercado de la comunidad. Pero aquí, como estamos viendo más en el mercado de la comunidad, nos vamos a guiar en ese video por aquí. Pues bien, aquí me está diciendo, aquí está. Obviamente sin killstreak, pero el killstreak vale como 15 refinados. Así que no es una gran diferencia ponerle o no ponerle el killstreak. Pues bien, aquí estamos viendo la gráfica. Si se dan cuenta, se vendría 15 pesos, 17 pesos, 3 pesos. Tuvo sus variaciones. 2 pesos. Alguien la compró a 2,216 pesos en febrero de este año. Alguien la compró a 5,288. Alguien a 2,700. Alguien a 8,400. Y ya se fue modelando su precio. No sé por qué serán estos picos. Tal vez alguna gente que se puso de acuerdo y se dijo, ah, yo te compro tanto, quiero dinero y te pongo ese artículo más caro para que lo compres. Por lo general, eso se hace a menudo. Si se dan cuenta, el pico más alto, 8,450. Pero aquí tenemos una venta del 17 de agosto, que es prácticamente no hace mucho. Hace un mes aproximadamente. Y aquí me lo vendieron a 38 pesos y condones de venta menores. Claramente esto es un ítem overpriced 100% seguro. Y así con las demás skins. Así que por si alguna vez ven algún fabricador más caro o más elevado del usual, traten de investigar mejor en el community market a cuánto se vende y no simplemente desinformarse y decir, ah, vale esto y voy a venderlo a esto porque nunca lo van a vender. Hay que venderlo a su precio real y como es. Así que espero que con esto les haya quedado un poco claro el primer punto. Pues bien, vamos con el segundo punto, que es que tiene una mayor demanda en su momento. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, les tengo un gran ejemplo que acaba de suceder hace aproximadamente 12 días con el video de Uncool Day, si no me equivoco, en donde dice que el panic attack es una gran opción. Si se dan cuenta, su precio de hace dos meses, que es el precio sugerido y el precio que se vendía hace 12 días, es de 12.33 a 12.44 refinados. Pero, sorpresa, vamos abajo. Y hay gente que la vende a 24, hay gente que la vende a 30, hay gente que la vende a 42, hay gente que la vende más y más cara. Esto fue simplemente porque hubo una mayor demanda por ese mismo video. Si se dan cuenta, también tienen que checar las buy orders. O sea, puede decir, esto vale 24, pero la gente lo compraría refinados. Al contrario, la compra hasta un precio cercano. Por ejemplo, aquí lo venden a 30 y hay bots que lo compran a 29.88 refinados. Este es un buen ejemplo cuando un artículo tiene una mayor demanda. En este caso, fue por un video de Uncool Day. Y así puede ver algunos otros artículos, porque a veces me han dicho, ¿por qué las dos suben tanto y demás? Por la misma demanda, etcétera, etcétera. Así que espero que les haya quedado claro el segundo punto. Ahora, vamos con el tercer punto, en el cual es nuevo y pasa a ser overhyper. ¿A qué se refiere con esto? Eso por lo general se aplica mucho en los nuevos inusuales, con nuevos efectos o en skins. Por ejemplo, si en este próximo Screen Fortress hay gente que un boxea cajas que puede que tengan skins y son 100% nuevas, van a haber gente que la va a vender a un precio exagerado. Aunque claramente poco a poco esos precios se van a ir normalizando o van a tener un precio fijo. Aquí tenemos como, por ejemplo, el Firefighter Aromática, que hace, pues si se vieron, si se vieron en unos post míos, yo lo vendía a 95 llaves, a 100 llaves aproximadamente. Y poco a poco fue bajando. Aquí tenemos unas buy orders en donde al principio se compraban 38 y fueron subiendo y subiendo y subiendo. En el cual ahorita ya se mantuvo en un precio más fijo, que es de 75 llaves a cada uno. Y bien, eso se aplica en cualquier tipo de inusual que sea nuevo y que no haya muchos en el mercado. Aquí vemos otros ejemplos aquí que, por ejemplo, un Purple Energy a 95 llaves. Hay gente que los vende muy, muy caros, pero claramente no porque los pongan a ese precio se van a vender. Es como todo. Pero, este, si tú tienes un inusual nuevo y tú quieres venderlo y es de la nueva caja, adelante. Tú trata de sacarle el mayor provecho de ello y que no se aprovechen de ti, adquiriéndoselo comprar a un precio muchísimo menor. Pero bien, eso ya es tema de otro video. Así que espero que con esto les haya quedado un poco más claro sobre el punto número 3. Pues bien, ahora vamos con el último punto, que es que un item tiene un precio desactualizado. Mucha gente, por lo general, solo se fija en el precio, se fija en las ventas y se fijan las compras y ya dicen, ah, está overpriced, porque su valor en real es 35 y 48 llaves. Y no es así. En cualquier artículo que ustedes vean, abajo de él, van a tener el tiempo o la última vez en donde se le hizo un cambio de precio mediante una sugestión, en el cual en este RoboSandwich tiene una peculiaridad que fue hace 11 meses, o sea, casi un año que no se ha actualizado su precio. Así que este precio no se puede tomar como un precio real, sino como un precio desactualizado y no como un item overpriced, sino que simplemente se modificó por diversos factores su precio, cambio de valor de las llaves, oferta de demanda y etc. Así que espero que eso les haya quedado muy claro y que hayan aprendido mucho mejor, mercenarios. Con estos cuatro ejemplos y esos cuatro tipos, espero que hayan entendido mucho mejor. Pues bien, esto ha sido todo, mercenarios. Espero les haya gustado muchísimo este video y lo más importante, hayan aprendido ustedes con esto. Soy un trader con más de seis años de experiencia y espero que lo que vieron les haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.